Recordarle al gobierno que tiene unos días para prolongar el plan Prepara, que es el que permite que la gente que se quede sin subsidio de desempleo tenga una ayuda del Estado, pedirle que lo prolongue, porque eso es gente que lo va a pasar muy mal porque no tiene nada, es gente que está sufriendo mucho y por tanto que trate de aliviar el sufrimiento de los españoles.